SACHA Siempre roja y hombres fuertes yo nací Que entre mitos y leyendas yo crecí De Chachapoyas, de Chachapoyas soy Chachapuyo, mi corazón De Chachapoyas, de Chachapoyas soy Chachapuyo, mi corazón De corazón, de corazón ¡No más! Escondida de la neblina Entre cerros que envuelven a mi pueblo Junto al sol De Chachapoyas, de Chachapoyas soy Chachapuyo, mi corazón De Chachapoyas, de Chachapoyas soy Chachapuyo, mi corazón De corazón, de corazón ¡Qué corazón! Orgulloso yo me siento De mi gente y de mi pueblo Chachapoyas, de Chachapuyo, mi corazón De Chachapuyo, mi corazón De Chachapoyas, de Chachapoyas soy Chachapoyas, de Chachapoyas ¡Va, chao!